Ya lo dije en alguna oportunidad, hay gente que malintencionadamente pretende instalar que la reforma constitucional templaría entre sus puntos la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo y esto es una falacia. Se les ha explicado a los grupos ProVida, yo me he reunido con ellos el día viernes de la semana pasada y hemos dejado perfectamente claro que esa cuestión es un tema que es materia delegada al gobierno federal, por tanto debe ser resuelta por el Congreso de la Nación Argentina y no por la legislatura provincial. Por lo tanto la insistencia en algunos representantes de estas entidades me parece que está enmarcado en una intencionalidad que nada tiene que ver con los objetivos que persiguen ellos y es tratar de deslegitimar el proceso de reforma constitucional cuyo debate se comienza a abrir a partir de la presentación del proyecto de ley que propicia la declaración de la necesidad de la reforma. Nosotros insistimos que somos respetuosos de todos los pensamientos, de todas las ideologías y de todas las miradas, pero no podemos aceptar bajo ningún punto de vista que intenten tergiversar lo que nosotros hemos planteado en el proyecto de reforma constitucional porque se está engañando a la comunidad con estas manifestaciones que dicen que nosotros promovemos a través de la reforma la legalización de la obra. Se ha empezado en el día de ayer, tanto a la mañana como a la tarde, el proceso de consultas especialmente con asociaciones sindicales que va a continuar porque tenemos varios pedidos de sindicatos que han solicitado reunirse para manifestar su opinión y lógicamente van a ser recibidos y van a ser escuchados. En lo que hace a la reforma de la constitución, cuando se abre la etapa de consultas, sin lugar a dudas van a ser abiertas a varios sectores de la comunidad, asociaciones profesionales, asociaciones sindicales, los distintos cultos que quieran emitir opinión, en fin, todas aquellas entidades o personas que entiendan, partidos políticos por supuesto, que entiendan que quieren hacer un aporte, ya sea a modo de crítica del proyecto que se ha presentado o a modo de contribuir a un mejoramiento e incluso a una superación del proyecto porque ningún proyecto es cerrado y todo proyecto es perfectible y nosotros sanamente y honestamente pretendemos una constitución que sea para todos los catamarqueños sin exclusiones en un marco de una sociedad que debe ser cada vez más plural y más democrática y por eso bregamos por el respeto de todos los pensamientos y todas las creencias. A nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es que la justicia, como todos los poderes del Estado puedan estar imbuidas de la perspectiva de género que creemos que es lo fundamental y la perspectiva de género la debemos asumir tanto mujeres como varones como diversidades. A nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es la preservación y el respeto de los derechos de los trabajadores y también nos interesa que la reasignación de los recursos humanos que se haga del Estado Provincial le pueda servir a la comunidad de Catamarca porque necesitamos avanzar hacia un Estado más inteligente, más eficiente, que responda con celeridad a las demandas de la comunidad.